Hola a todos, en este sexto encuentro interinstitucional de semilleros de investigación vamos a hablar acerca del análisis del comportamiento hidrológico de crecidas y sequías de la quebra bataga del municipio pamplonista norte de Santander. Quien les habla, Angie Andrea Daza Caicedo, estudiante del programa de ingeniería ambiental de la Universidad de Pamplona, bajo la dirección de la doctora en hidrología María Esther Rivera y del magíster Jesús Ramón Delgado en Sueldo. A continuación vamos a hablar acerca de la preocupación que se ha generado por el comportamiento del recurso hídrico y el cual ha conllevado a la necesidad de desarrollar las investigaciones sobre el manejo y medidas adecuadas con el propósito de estar alertas a sucesores hidrológicos que puedan llegar a representar un riesgo para las comunidades. Dado que cada día es más evidente los efectos de la variabilidad climática y el cambio climático en muchas zonas donde los eventos extremos de sequías y crecientes se presentan cada vez con mayor frecuencia, los cuales se reflejan en la variación de caudales. Esto es debido a que los eventos extremos climáticos son los que hoy en día marcan los grandes retos para la sostenibilidad social, la economía y la ecología del mundo, puesto dado que si se da la ausencia del recurso hídrico genera impactos tales como la mortalidad de las especies o el desplazamiento de las mismas. De igual manera se genera una disminución del nivel de caudal de los cuerpos hídricos y disminución de la disponibilidad de agua para satisfacer las demandas del entorno natural como el entorno social. En otras palabras, el desequilibrio ecológico producido por los fenómenos hidrológicos genera afectaciones negativas irreversibles que pueden llegar a dar procedencia a otros procesos como por ejemplo la desertificación. Nuestro estudio se da en la quebrada Bataga, un afluente del río Pamplonita, el cual cuenta con quebradas afluentes como San Francisco, Pedro Nido, Zabaguá, Tampaqueva, Junúa, Sabaneta y otros riachuelos. ¿Cuál es nuestro propósito? Determinar cuáles son las variables hidrometrológicas que inciden en el comportamiento de las crecientes y sequías de la cuenca, además de determinar el tipo de cobertura y suelo que influyen en los eventos hidrológicos y determinar cómo los episodios de sequías y crecientes influyen en los usos del recurso hídrico en la zona de estudio. Como objetivo tenemos los siguientes. Como objetivo en general tenemos analizar el comportamiento hidrológico de las crecidas y sequías de la quebrada Bataga y como específicos para la obtención de este tenemos el análisis de la información hidroclimática de la zona de estudio, la caracterización física y morfométrica de la cuenca, la determinación de la cobertura vegetal y la obtención de los índices de sequía y crecientes de la zona de estudio. Como metodología, la metodología está dividida en cinco etapas. Tres de ellas se han realizado y dos faltan. La primera consiste en el diagnóstico inicial de la cuenca. En este se determinaron factores naturales y entrópicos que inciden en la cuenca Bataga. Para ello se realizó un registro fotográfico y de igual manera se realizó una encuesta a las personas que se beneficiaban del recurso o que estaban cercanas a la zona. Estos datos posteriormente fueron procesados en Excel. En segunda etapa tenemos el análisis y procesamiento de información meteorológica. Entre estas tenemos lo que es la consulta y descarga de datos de temperatura mínima, media, máxima y la precipitación. Estos datos fueron descargados de la base de datos NASA John Wayne. A partir de allí se hizo un ordenamiento de procesamiento de datos y fueron llevados al software DreamC. Allí se determinaron los índices de precipitación y de evapotranspiración. De igual manera se realizaron un procesamiento de datos con el software y sus respectivas gráficas y tablas. En la tercera etapa tenemos el comportamiento hidrológico de la cuenca. En esta tenemos lo que es el primero con Google Earth Pro, la ubicación de la zona de estudio, luego la utilización de software libre QG version 3.22 para la delimitación de la cuenca, la determinación de parámetros físico-morbométricos y los análisis de estos mismos para la clasificación de acuerdo a la comportamiento de la cuenca y así obtener algo más cercano a esta. Luego tenemos lo que es el análisis de las variables como cobertura vegetal y litología de esta. Para esta información, para esta etapa se encuentra con la información tanto de campo como de base de datos, las cuales se van a ser procesadas. Y número cinco tenemos el análisis de caudales máximos crecientes y mínimos que serán para la determinación de las curvas IDF y comportamiento en el cauce. Como resultados, en el diagnóstico inicial tenemos que los usos principales son el doméstico y la agricultura. Dado que estos se enfocan más que todo en la agricultura, podemos observar el mayor uso. Entre estos están los cultivos de mora, plátano, habichuela, granadilla. Dentro de esto mismo se realizó una averiguación acerca de cómo el clima ha cambiado en la zona. Muchos de estos los catalogaron como regularmente variados e inestables. Dentro de los eventos climatológicos que presenciaban, estos se presenciaban más que todo crecientes en lugar de sequías. Las sequías fueron frecuentes, intensas y con duraciones entre uno y seis meses o mayores a estas. Mayormente la sudoración eran entre dos y tres meses. Luego tenemos las crecientes, son más frecuentes que las sequías, con una intensidad entre moderadas y muy intensas. Y su duración sí fue más que todo de diversos tipos. Pero más que todo, sus mayores duraciones eran entre los dos y los tres meses. A continuación, observamos la temperatura versus la precipitación mensual. En esta podemos observar que los mayores picos de temperaturas se producen en el mes de abril, en la primera mitad del año. Luego de esto, se producen las altas precipitaciones en el mes de agosto y nuevamente un aumento en el mes de noviembre a enero. Luego de esto, se realizó el índice de aries anual. Para esto se realizó el estudio de la temperatura y la precipitación con respecto al tiempo, desde 1998 a 2021. Y se ha empleado el método de Marston. En este se cataloga el índice de aries como semidesierto. Si observamos, a pesar de que se han presentado altas precipitaciones hasta el año 2013, después de allí hubo un aumento de temperatura. Pero si miramos como tal la temperatura desde todo el rango, observamos que las temperaturas de esta van entre los 16 y los 19 grados Celsius. En los índices de precipitación estandarizados, como ya anteriormente mencionamos, estos a partir del año 2013 se puede observar que hubo una sequía que duró desde aproximadamente desde el 2014 hasta el 2020. Esto lo podemos ver reflejado en esta gráfica, en este comportamiento. Dado que en los otros años, más que todo la sequía fue tipo normal y porque habían altas precipitaciones, había más precipitaciones, era moderadamente húmedo. Actualmente su comportamiento está siendo normal y esto se realizó para tres, seis y un año. Por acá tenemos los comportamientos de los métodos a nivel anual y mensual. En este se realizó una comparación de los métodos Hardware, Bainy y Harnetweight. En anual vemos que el Harnetweight y Bain tienen un comportamiento similar. Aunque todos los tres tienen un patronus, sus valores difieren. En el mensual, el Harnetweight y el Harnetweight son los que presentan un patrono más que todo similar. El Bainy tiende a diferir mucho más que los otros. Luego tenemos los parámetros físico-morfométricos. A partir de la determinación de áreas ancho y promedios, obtenemos que la cuenca es ovalada, redonda y tendiente a ser alargada a partir de los morfométricos como índices de alargamiento, coeficientes y todo esto obtenemos que se presenta alta producción de caudales con cuyas crecientes pueden llegar a ser moderadas y es algo que hemos visto anteriormente en los resultados. Como conclusión final, tenemos que a lo largo de la cuenca los usos domésticos y agrícolas son los que predominan. Esto los podemos evidenciar gracias a la presencia de cultivos como mora, durazno, granadilla, plátano, entre otros, y a la ausencia de ganadería, más que solo aquella que solamente es utilizada para el consumo de los pastizales. Con respecto a lo obtenido en campo, obtenemos que los cambios en el clima son regularmente variados y la presencia tanto de eventos climatológicos como sequías y crecientes son duraciones de duraciones entre los dos y los tres meses y pueden ser las principales causas de la disminución de los cultivos y pastizales de la zona. Por otro lado, tenemos a partir de los datos procesados que la cuenca presenta un índice de aridez, las temperaturas han aumentado y las precipitaciones disminuyeron considerablemente, lo cual llevó a la presencia de una sequía y fue la que mayor repercusión tuvo en la afectación de cultivos y todo lo relacionado a ello. Y a partir de la caracterización física y morfométrica de la microcuenca, nos permite conocer que estamos en presencia de una cuenca que presenta gran susceptibilidad a la producción de caudales con cuyas crecientes presenciadas son moderadas en altas precipitaciones. Gracias.